La puta voz del campo SL Studios, 2018 Estoy buscando el sol de julio, un veintitantos de enero Pero las verdades como puños, el amor es pasajero Despierto en medio del desierto, pero tengo mucho frío Y es que me falta tu aliento, para usarlo de cobijo Ella buscó en el recuadro de mi adentro, gracias a ella pensé que tenía talento Pero al fin supe la verdad, el talento llega cuando tú te vas Muerto en vida tirando para adelante, caminante no hay camino sin errante La verdad es que estoy distante, ya no me preocupa ni lo que me preocupaba antes No puedo seguir con esto, tengo que echarle más huevos que el resto Echo de menos el hilo rojo de tu tanga cuando lo mojo Vuelve a darme como sabes de pies y manos Vuelve a hacérmelo a los puercos, no como humanos Enganchado a tu piel como al caballo Sin ti no sé hablar, eres mi abecedario Lo que a veces te diría yo Pido perdón, pero me sacan de quicio Vuelve a ponerte encima De tu nuca a tu vientre como un precipicio Suicidándome por tu cabello Vello es aquello que provoca un destello Algo así como tu sonrisa Lo único que quiero en mi día a día Lame una cumple zm ошиб Lame una cumplea Sin ti no sé Lame una cumplea Lame una cumplea